Antes de ir con el video quería recordarles que actualmente hay un giga sorteo activo, un mega sorteo activo Link para el video para participar acá abajo en la descripción, no es nada complicado y por lo menos no pierden nada por intentarlo Vamos con el video Hola a todos, hoy podrían seguir en un video porque voy a grabar un 7 vs 1 Los quiero jugar primero que todo contra oros porque los quiero hacer una serie Quiero hacer tipo pro vs 7 oros, pro vs 7 platinos, pro vs 7 diamantes Y de último pro vs 7 balcala Entran literalmente instantáneamente, what the fuck, amigo Estoy tratando de agarrar el cargador con mi pie, por cierto ¿Puedo por favor agarrar el cargador con mi pie? Muchísimas gracias cargador, amigo, te chupo el piqué Ok, vamos a darle Tiene que ser esta, gente, es esta, es esta He estado cerca, amigo, pero nunca la de la partida que estuvo en un golpe era esa, gente Bro Bro Este hombre Este hombre Este hombre Holy shit Ok Recobri Bien Fua, amigo, cuando se sube el video, pasado mañana probablemente Ponte una vida más porque si no se complica Confío, confío Estuve a un golpe de lograrlo como una vida, amigo Nicolás, amigo Esta vez no pierdo Esta vez no pierdo WTF Venga Toma Por fin Después de cuarenta guinturas que me metió en los guinturas ya una vez Let's go Ya me fue con los tragos Lol Prosper Quis Liu Que coño me acaba de dar Que coño me acaba de dar ¿Qué coño me acaba de dar? ¿What the fuck? Ok, oiga, le esperamos, bro Me guardaré esa sub para quien que se la merezca Grande panda, amigo Gracias, Storm Oiga, amigo, ¿por este hombre no estará de FK? Por favor Gracias No, no salta No salta, amigo, para nada Este hombre literalmente no salta Juega en el suelo No sabe que el botón de saltar existe Vaya ritmo rando me acabo de tirar What the fuck Muerto, ok Venga, ganable Cabrones, ganable Ok, tres vidas Solo tres más Los dos oriundos, amigo Santigot 3-0 tu D ¿Sí o no? ¿Era horrible en el pico o qué? Veamos Casi me lloran, amigo Nah Tíralo, tíralo En ese caso tiraron sigo, amigo Ahí está Mierda, amigo Este es el hombre que tira a los Isaacs raros Ahí está Muerto, ok Dos más Solo dos más Solo dos más Falla el throw Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Ok Dios mío Me voy a poner el silent dancing de nuevo Lo voy a buscar Lo voy a buscar Acaba de trollear De una forma increíble Este hombre Y le acabo de trollear Sigo vivo Sigo vivo ¿Por qué me tonté así? 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 Bueno, depende de todo Es de Soul Javier, amigo No sé cómo te llamas Ojo Let's go Let's go Amigo, siempre tuve confianza Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go